Hoy, probablemente, es uno de los domingos más difíciles de mi vida. No me juego nada. Lo de menos es cómo termina la carrera. La rutina será la misma. Buen día. Buen día, Max. Buen día, Maury. Buen día, Maury. ¿Qué? 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 Pero hoy hay algo distinto. Tengo un sentimiento raro. Hoy es el cierre de una época muy especial de mi vida. No sé si volverá a llevar estos colores de Repsol Ondaatim. No sé si volverá a verles a todos ellos cuando entre otra vez al camión. Y no sé si volverá a vestir este mono. Me sé de memoria donde están cada uno de los logos. Todos llevan conmigo prácticamente desde que empecé. A pesar de todo, para mí hoy no es un día de despedidas. Es simplemente un día de hasta pronto. Repsol Ondaatim, no me cansaré de repetirlo. Habéis sido, sois y sereis siempre mi familia. Vamos a disfrutarla a la última pista. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me duele y no es una máxima bissellерьza! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!